¡Qué pasa, manes! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un blog postpartido en esta ocasión del partido entre el Sporting y el Rayo Vallecano, jornada número 24. Y bueno, como siempre, ya sabéis que me gusta dar mi opinión en estos vídeos, en estos postpartidos, en donde analizamos un poquitín lo que se vino siendo el encuentro y lo a destacar o lo que hay que un poquitín ensalzar, resaltar. Y bueno, básicamente lo que os quería comentar era que el partido, pues, una deca y una de arena, ¿vale, chavales? La verdad que empezamos muy bien, minuto 5, un gol ahí, un fallo bastante importante en la zaga del Rayo, Johnny que presiona muy bien, del chino que la mata perfecta, de cine. Cuando nos empaten, yo un gol que yo estaba allí en la cabina y no lo entendí muy bien, no sé cómo, coño, hubo ese hueco, ese vacío ahí en el medio que nos hicieron un, de repente, pum, solo estaba Merezón. O sea, solo estaba Merezón allí nada más y los dos de ellos, ¿no? Entonces, la verdad que ahí fue un desajuste terrible, Luis Hernández yo no sé dónde estaba, el probe debió de subir y ya no me bajó. Branges, no estaba nadie, también solo Merezón, vendidísimo. La tabla, empate, la réplica, como lo queráis llamar. O sea, luego, el 2-1, un golazo de la Virgen, una jugada de Johnny buenísima, Johnny un partidazo increíble. Y Jalilovic haciendo breakdance ahí en el suelo, pues de cine, impresionante, perfecto. Y luego el 2-2, pues el Pichu, que, oye, ¿qué es que os voy a decir del Pichu? También el Pichu, y es clave en este equipo, y es clave importantísimo, y es buenísimo. Da muchísimos más puntos de los que quita, entre comillas, porque, vale, ahí sí que se confía, parece que sal, parece que la va a coger, parece que va a despejar, no sal, no lo haz. No sé qué coño pasó ahí, la verdad, no sé qué coño me pasó por la cabeza para hacer eso. Y una pifia, sí, cuesta un gol, sí, pero ¿cuántos para? Mismamente este partido, al final, hizo ahí un paradón, no sé si, no sé quién fue, no sé realmente quién fue. Un tiros de fuera de la nariz, hizo un paradón, y justo en la jugada anterior hizo otro paradón. Y en otros partidos, bastantísimos paradones. La semana pasada, estallaba es lo porque despejaba mal con el pie. Hoy metió ahí un balón desde, de 70 metros al chino, que si la llega a cazar, que no la ha cazado de petaca, era asistencia del Pichu. De portería a portería, chavales. Pero bueno, y aquí lo que hay es que no todo va a hacerlo bien todo el mundo siempre, ¿entendéis? Y es lo que hay, el Pichu para mí, yo lo que digo, que da muchos más puntos de los que en teoría nos quita con este tipo de jugadores, ¿no? También quiero deciros que al final vais a tener un pequeño clip, un pequeño de los dos clips, de los dos goles que grabamos ahí en cabina, cantando a los Luis Eto'o a tope, así que para el final de bonus clip tendréis eso. Y a destacar, pues, ¿qué quiero destacar? Quiero destacar lo de Endy. No entendí muy bien qué jugar Endy. No entendí muy bien esa necesidad de forzar la máquina de Endy teniendo a Halilovic, que ya se vio que hizo un partidazo también. De hecho, Endy, al poco de empezar, pues, un golpe que llevó y recayó sobre la lesión. Baja, gastamos un cambio en la primera parte, que luego al final, a lo mejor un cambio al final hubiese dado nos un poquitín más de frescura, un poquitín más de opciones, un poquitín más de no sufrir tanto como sufrimos. Pero bueno, lo de Endy, pues eso, que no lo entendí muy bien en la necesidad imperiosa de forzarlo a jugar, pero yo lo que hay, decisión de Berardo, Berardo pensaría que estaba bien, el chaval sentiría ese bien, pues, juega y no pasa nada. Pasó lo que pasó, que sesionó y punto, no pasa nada. Lo segundo a destacar, pues, evidentemente, la intensidad del partido. Paco Gémez salió a jugar muy bien, salió a defender, salió a atacar, salió a tener la posesión, salió a jugar, a tocar, a mover la bola. Nosotros corrimos muchísimo, el esfuerzo fue terrible. Esfuerzo terrible de Rashid, de Sergio, de Ioni, de todos, de los 11 que jugaron y de los reservas que entraron también. Y bueno, al final, pues, oye, y un empate. ¿Qué hubiese pasado si marca Carmona la que no marcó, la que falló, la que estaba solo? Madre mía, Carmona, una jugada buenísima de Rashid, pasa Guerrero, controla el tacón espectacular, golpeo con pierna derecha, paradón del portero y queda ahí el balón a Carmona, que la controla, tinto la portería y tira con la izquierda, siendo diestro, para sacar afuera, que no fue ni a puerta ni la pararon. Marques el 3-1 y ¿qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor pasa que te meten ellos otros 3 y pierdes 3-4. Puede pasar, pero oye, un 3-1 ya cambia la cosa, ¿eh? Y al final, les putísimes que lo pasamos nos tiraron dos o tres veces al palo, no sé cuántas veces, creo que dos veces al palo fijo. Más el paradón del pichu, más un par de paraes, más un tiro que salió fuera, pero que salió fuera, salió fuera, pues de embarba salió fuera por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que bueno, chicos, en balance general un empate a dos es un punto bueno, un punto bueno, un punto ser punto, mejor empatar que perder, vamos el miércoles contra el Barça, calma, lo que pase el miércoles tendrá que pasar, pasará lo que pasa, a lo mejor empatamos, a lo mejor ganamos, la mayor probabilidad ya que perdamos no vamos a sacar ningún tipo de locura ni vamos a ponernos en plan esquizos por perder contra el Barça, entra dentro de los planes perder contra el Barça, a lo menos en los mis planes entra perder con el Barça y el sábado hay que reventar en el campo de nuestros hermanos béticos. Tiene que ser un partidazo, pero necesitamos ganar, necesitamos ganar allí, necesitamos ganar. Y es lo que hay, y es rival directo, son muy buena gente, yo quierolos muchísimo, pero ahora mismo estamos jugándonos la vida y no podemos especular con resultados de aquí a final de temporada, si hubiese sido una jornada más al final, pues a lo mejor sí, puedes hacer un favor o no hacerlo o que te lo hagan o que no te lo hagan, pero a estas alturas tenemos lo jodido. Así que creo que no se me olvida nada, el chino guerrero es muy bien, para mí muy bien, yo no sé por qué iréis tanta caña al guerrero cuando fue un tío que corrió lo que no te ha escrito, que se pegó con un par de tanques ahí de como el Llorente y tal, hizo buenos jugadores, marcó un gol, no sé, yo para mí hizo un buen partido el chino, muchos pedís a Carlos Castro, Carlos Castro entró y es que yo directamente no lo vi que tuviera ninguna ocasión, es más, se lo merendaron literalmente los zagueros, que no digo que sea culpa de él, mucho ojo, pero creo que el chino ofreció mucho hoy, mucho desgaste, mucha presión, aguantó la pelota, dio balones, tuvo ocasiones, dio ocasiones, creo que hizo un muy buen partido, Jalilovic muy buen partido, Johnny muy buen partido y además, muy importante lo que dijo en rueda de prensa, al menos a Luis Edu, que él, por mucho que se hablara, que todavía no tenía su futuro decidido, que no había firmado absolutamente nada y que la subcasa estaba en Gijón y yo me quedo con eso, me quedo con ese detalle y si lleve a eso, lo que tenemos que hacer, que ofrezcan, que renueven, que renueven, que den lo que va a gastar el Málaga, que lo den aquí, que es que ya lo que hay, hay que soltar la pasta, ya un jugadorazo, 24 años, ya lo visteis hoy, fue el capitaneado, Carmona en banda derecha no hizo nada, es que cómo puede estar jugando Carmona, hay que buscar nada, es que Carmona hizo un buen partido contra la Real, sí, hizo un buen partido contra el Valencia, vale, pero es que ya está, no se puede pedir más, dejamos el que descanse ahora otros 10 o 12 y volvemos a ponerlo, vale, hay que probar ahí una banda derecha, o meter a Les Mendes de la banda derecha, o meter a Les Mendes de la otra y poner a Isma, la banda izquierda va muy bien, hay que meter una variante en esa, meter a Lora por delante de Branches, que lo ayude también, hay que buscar alternativas porque Carmona no, Carmona luego pones a hacer una vaselina con pierna izquierda, la Carmonina, yo lo siento chicos, no hay culpa tuya, no das de más, no das de más, pero ya lo que hay, oye, si hago el que falla, este no se puede fallar, estoy primero, esto no llega a la liga adelante, así que nada chicos, lo he dicho como siempre, comentarios abajo, que opináis vosotros del partido, como lo visteis, que destacaríais, que no destacaríais, que quitaríais, que pondríais, que opináis, lo que queráis, abajo en comentarios, y os dejo con un par de bonus clips ahí del capitán, cantando goles, dejad vuestro like, suscribíos si sois nuevos, y bueno, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo, chao, voy a ver si ceno algo, porque claro, es que entrar al fútbol a esta hora, llegar a casa a casi las 12, Tebas, máquina, vaya horarios, de puta madre, de puta madre todo, entre Tebas y Fernández, no sé con quién estoy más contento, bueno, con Tebas, porque Fernández, lo de Fernández día es lamentable, chao. ¡Güeooool! 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 ¡De Sporti! ¡Acero, talobereno! ¡Chino de mi vida! ¡Desgarra y corta! ¡Migel Ángel! ¡El más listo del área! ¡Guerrero! ¡En una enorme cagada, no! ¡En una cagadísima bikini! ¡Tel Sporting! ¡Jali, jali, jali, jali! ¡Chucky, muñeco diabólico! ¡Maradona de los Balcanes! ¡Mesías del Adrián, hijo! ¡Jali López!